Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Te Respondo en 15 segundos. Vamos a retomar el capítulo de hoy con lo que fue el final de la última pregunta del último vídeo, ¿vale? Del vídeo anterior. Porque quedó algo ahí en el aire que no terminé de comentar porque no me dio tiempo básicamente, así que vamos a ello. La pregunta era la siguiente. Bro, ¿recomendaros los BCAAs o suplementación de leucina? ¿Son importantes en una persona intermedia? Muchas gracias. Bueno, lo que es la respuesta en sí. Todo el grueso de la respuesta lo tenéis en el anterior vídeo, en la parte final, ¿vale? Y voy a centrarme en el tema de cuándo considero lo que me faltó, ¿no? Interesante los BCAAs intraentrenamiento por el tema del balance que os comentaba, que ahí fue donde me quedé, en sangre entre los BCAAs y el tritófano, ¿vale? Los BCAAs son tres aminoácidos esenciales, ramificados, que se llaman, ¿vale? Que son la leucina, isoleucina y valina. Vale, son los componentes que en mayor media tenemos en el músculo esquelético, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se produce una rotura de fibras producida por el entrenamiento, un proceso catabólico de por sí, lo que se produce es, bueno, pues ese, digamos, esa depletación o esa depresión, por decirlo así, de esos aminoácidos. ¿Qué ocurre? Que entonces en el plasma sanguíneo hay, digamos, unos aminoácidos que compiten entre sí en el plasma sanguíneo para hacer que se vean alteradas, digamos, un poco las funciones a nivel de elevación de catecolaminas, etc., en el sentido de sentirnos más letárgicos o más enérgicos. Es decir, tiene que haber un balance equilibrado entre lo que son los BCAAs en sangre y el tritófano, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando desgastamos mucho los BCAAs, ¿vale?, por el entrenamiento y llega un punto en el que, si ya el entrenamiento es muy largo, muy intenso, se produce un desbalance demasiado alto? Pues que en sangre tenemos mayor balance de tritófano, que es un aminoácido que induce a la síntesis de melatonina y, digamos, a la relajación, al sueño incluso, ¿vale? Entonces, se puede producir esa letargia durante el entrenamiento, si lo he dicho, es un entrenamiento muy largo y muy intenso, muy demandante. Entonces, en ciertos casos, si, por ejemplo, es una persona ya intermedia, avanzada, que tiene unas sesiones bastante intensas y bastante largas en cuanto a volumen de trabajo, más de una hora y media, pero hora y media entrenando de verdad, no nada de mucho descanso, etc. Pues ahí sí que a lo mejor es interesante, si tú denotas esa letargia, a lo mejor introducir BCAAs para ver si realmente ese equilibrio se restablece, ¿vale?, entre BCAAs y tritófano y de esa forma puedes luchar un poco contra esa letargia, ¿vale? Son los únicos casos donde yo puedo considerar interesante, se nota que CES, Luca de Barra, me da cojones, esa suplementación, ¿vale? Así que nada, vamos con la siguiente pregunta, pero vaya, que por norma general, en absoluto, ¿vale?, considero interesante introducir este tipo de suplementación. Si tuvieras que escoger uno de los jalones al pecho, ¿qué variante usarías para máximo estímulo? Es interesante la pregunta, yo suelo hacer el supino que haces, no solo hago el supino, hago más, pero bueno. Depende, y aquí está la respuesta, o sea, el mejor jalón para ti va a ser aquel con el que tú localices mejor el estímulo, ¿de acuerdo? Porque el igual a una persona puede utilizar un agarre más amplio o más estrecho y va a localizar mejor el estímulo, sobre todo, principalmente, en la zona del dorsal ancho, ¿de acuerdo? Y hay gente que incluso, a pesar de ser más lesivo, si el volumen es controlado, la intensidad es la apropiada, etc., y no tiene problemas de movilidad, hay gente incluso que le va a venir mejor hacerlo tras nuca, incluso, por ejemplo. Gente que a lo mejor va a encontrar mayor estímulo haciéndolo supino, porque va a localizar más el estímulo en el dorsal e implicar menos los músculos ginesquistas, como puedan ser los antebrazos o los bíceps, ¿vale? También el uso de straps, agarraderas, va a ayudar muchísimo a localizar mejor el estímulo y a aislar mejor el músculo principal, que es el dorsal ancho, que debemos buscar en este tipo de ejercicios. Entonces, si tuviera que elegir una, depende, depende. Para mí, o sea, no considero que haya una en específico, sí que considero que los canales al pecho en polea, con una apertura un poco más amplia del ancho de vía cromial, para mí es interesante, porque noto y localizo muy bien el estímulo. Pero hay gente que le va a venir incluso mejor una dominada, a pesar de ser un ejercicio más multiarticular incluso. Todo depende de la persona, ¿vale? Buenos días, Puli, una duda que tengo. Dentro de una dieta de volumen, ¿es lo mismo el arroz que la pasta? No es lo mismo, o sea, y luego hay arroces y arroces. O sea, hay que tener en cuenta que ya de por sí, si el arroz es arroz blanco, ¿vale? No es arroz integral o vaporizado, que lo que hacen con el vaporizado es que le remueve la cadena de milopectina. Con lo cual, su digestión pasa a ser más lenta, su carga glucémica es más baja y por eso también tarda lo mismo que un arroz integral en cocerse, básicamente. Porque a efectos prácticos y de digestibilidad afecta, es igual que un arroz integral, simplemente que no tiene los micronutrientes a lo mejor que pueda tener y la misma cantidad de fibra que pueda tener el arroz integral. Y además tampoco tiene las mismas concentraciones de arsénico que el arroz integral, con lo cual es incluso mejor en ese aspecto, ¿no? No siempre lo natural es más bueno, como veis. Entonces, el arroz, ya de por sí, si no es el vaporizado, como decimos, tiene una carga glucémica similar a la pasta, ¿vale? Una carga glucémica alta, ¿de acuerdo? Entonces, la pasta, al fin y al cabo, es un derivado del trigo, ¿de acuerdo? Es sémola de trigo, duro, básicamente. Entonces, cuando hablamos de trigo, al fin y al cabo, estamos hablando de altas concentraciones de gluten. El gluten, si no eres intolerante, realmente no tiene por qué ser malo, ¿de acuerdo? Pero sí que en exceso de gluten, sí va a ser pernicioso al fin y al cabo. Y siempre es mejor, no digo que sea el demonio, pero sí que es mejor evitarlo en la gran medida de lo posible siempre el gluten. Y el trigo por el contenido en gluten, ¿vale? Primero, porque si bien es cierto que te va a dar mucha cantidad de proteína, es el cereal que probablemente más proteína te dé, esa proteína es principalmente gluten, con lo cual es una proteína de poca calidad, muy poca calidad, de ínfima calidad, una basura de proteína, ¿vale? Entonces, no te va a afectar mucho y te va a afectar, te va a aportar más malestar a los digestivos que otra cosa. Realmente, gluten viene de la palabra pegamento. O sea que imaginaos, el cuerpo tiene, para descomponer ese gluten, tiene que hacer muchos esfuerzos a nivel digestivo. Entonces, te puede acabar causando problemas a nivel digestivo a la larga, ¿de acuerdo? Incluso acabar provocando permeabilidad intestinal y muchos problemas y patologías relacionadas a nivel intestinal. Además de que incluso se ha encontrado que puede ser incluso neurotóxico el gluten, ¿vale? En exceso. Entonces, siempre es mejor evitarlo, pero no hay que huir ni del pan, todo en su contexto. Eso ya depende de la persona. Entonces, más interesante el arroz, ¿vale? Tanto nutricionalmente por estas cuestiones como el gluten. Y porque si además utilizas el arroz vaporizado, pues vas a hacer que la carga glucémica sea menor. Y aunque seas una persona deportista que entrena alta intensidad, etcétera, siempre y cuando lo toleres bien a nivel digestivo, siempre va a ser más interesante tener controlada la carga glucémica, ¿vale? Siempre va a ser más interesante. Y eso, o sea, no es lo mismo. Yo prefiero el arroz principalmente, ¿vale? Hola, Puli. ¿Me podrías explicar el PAP? El PAP son las siglas en inglés de Post-Activation Potential, ¿vale? Potencial post-activación. ¿Qué quiere decir esto? El potencial post-activación significa, o sea, viene a ser lo siguiente de forma resumida para que nos entendamos. Nosotros, cuando tenemos una rutina híbrida o nos centramos en un entrenamiento ya sea para powerlifting o que tenga algunos derivados en nuestra rutina, ya sea para hipertrofia, que utilicemos progresiones en fuerza en los ejercicios básicos, como por ejemplo un peso muerto, un press de banco, una sentadilla. De cara al trabajo efectivo, ¿vale? Siempre es interesante, siempre y cuando no te condicione a nivel de fatiga y a nivel de sistema nervioso central, porque te acabe saturando, te acabe friendo, siempre es interesante que activemos a nivel neural de cara a ese trabajo efectivo. Es decir, por ejemplo, tenemos unas series, no sé, me lo invento, en un peso muerto, una 3x5, 3 series de 5 repeticiones con 120 kilos. Me lo invento, ¿no? Vale, pues tú lo primero que haces es un buen calentamiento, movilidad articular, etcétera, y luego empiezas a tirar series de aproximación hasta ese peso, ¿no? Empiezas a lo mejor, yo que sé, con 40 kilos, en otra serie con 60 kilos, y a medida que vas subiendo el peso, vas bajando en total de repeticiones por esas series, hasta que a lo mejor luego ya cercana al peso de tus series efectivas de trabajo, vas haciendo simplemente, vas tirando singles a una repetición, ¿no? Únicamente. Y una vez que llegas a tu peso de las series efectivas, es interesante hacer alguna repetición o algún single más con más peso del que tú vas a trabajar en las series efectivas de trabajo, pero sin llegar a tu RM, ¿vale? Para no fatigarte en exceso y no freírte a nivel del sistema nervioso central y que eso luego te condiciona el trabajo efectivo y no puedas tirar y te acabe al final siendo contraproducente incluso, ¿no? Entonces, de esta forma, al tú manejar una carga más alta y mover una carga más alta... ¡Ah! Que se ha desenfocado. Una carga más alta que la que vas a trabajar luego con tus series efectivas de trabajo, pues esto va a hacer que te desinhibas de cara al peso que vas a utilizar en las series efectivas. Y que a nivel neural, a nivel del sistema nervioso, pues te actives más, ¿vale? Te ayuda a activarte para que nos entendamos. Y luego, por ejemplo, en ejercicios con un press de banca, una sentadilla, cuando te enfrentas a un peso, por ejemplo, coges un press de banca con 120 kilos, ¿vale? Y haces una repetición, por ejemplo, ¿vale? Luego, cuando coges a lo mejor, te tocan el trabajo efectivo con 100 kilos, las series efectivas, vas a tener la sensación de que al haber cogido 120 kilos antes, cuando pasas a 100 kilos en la barra, tienes la sensación de que la barra te pesa mucho menos, con lo cual te has desinhibido de cara a ese peso que vas a utilizar luego las series efectivas de trabajo, y al igual incluso te va a hacer que el trabajo es mucho más sencillo. A ver, siempre es intenso, pero vas a ir como más activado para que nos entendamos, ¿vale? Eso sería todo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo, espero que os haya servido la información, y ya está, nos vemos.